bienvenidos todos una vez más yo quiero iniciar este espacio de hoy pues pidiéndole a la madre a nuestra madre maría que interceda por cada hogar dominicano especialmente por aquellas personas que están ahora mismo conectada con este su espacio miradas de fe que maría así como llevó de la mano a nuestro señor jesucristo también nos lleve de la mano hacia él y que nos cubra con su preciosísimo manto y que a través de ella interceda por nuestra salud tanto física como espiritual pero que interceda por nuestra fe para que cada día seamos mejores personas y que podamos crecer en la fe de jesús ustedes gracias por la sintonía ya aquí muñoz de este lado y conmigo el padre el reverendo padre alexander báez y evelyn bernal como están ustedes muy bien muy bien gracias a dios esperando que a todos le haya ido bien también estos días sabiendo que estamos siempre en manos del señor que es el que lleva nuestra historia adelante y realmente con alegría de encontrarnos nuevamente con ustedes a través de este programa un saludo especial la semana pasada ustedes nos saludaron a la parroquia santa lucia los que nos siguen también a través de inmaculada tv saber que también este programa sale por el canal de youtube lo que no lo pueden ver a través del tele vida el canal católico la familia lo pueden ver a través de el canal por youtube miradas de fe ahí está el programa siempre que quieran ver programas también anteriores quieran repetirlo ahí pueden seguirlo sí sí claro vamos a continuar con los saludos también gracias a ustedes por estar una vez más con nosotros en esta oportunidad vamos a saludar ángela sandoval colega también locutora ella está congregada a la parroquia santa santa marilla santa luisa de marilla en los tres brazos así que un fuerte abrazo para ti manita de usted bien día de usted guarde y un saludo muy especial para su párroco el padre joselito abreu un abrazo padre para usted y toda su felicidad así que estamos aquí una vez más gracias por estar con nosotros así es hoy vamos a iniciar con el los temas o el tema de los cinco mandamientos de la iglesia católica pero antes como siempre vamos a hacer un resumen y como no a ponernos en manos de quien todo lo puede papá dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo te bendecimos y te damos gracias porque nos permite nuevamente este programa abre los oídos de nuestro entendimiento que las palabras que salgan de nosotros sean las palabras justas que tú quieres para la edificación de tu iglesia y que todo lo que hagamos ya sea de palabra de obra todo lo que realicemos sea siempre preparado y gloria de tu nombre te lo pedimos por cristo nuestro señor muy bien entonces terminamos los diez mandamientos que era lo más largo de la bolita del mundo la van a decir los televidentes pero ya cuando pero es que hay mucha tela por donde cortar recuerden que son diez y cada uno de ellos exactamente había que desmenuzarlos bien porque yo decía un programa anterior que cuando estamos en la catequesis para niños nos los enseñan de una forma resumida mucho más concreta pero ya que somos adultos es importante que podamos verlos bien desmenuzados todo lo que implica cada uno de los mandamientos y que aún así tenemos un resumen semanal y tenemos un resumen semanal entonces el programa anterior que fue el último programa acerca de los mandamientos habíamos hablado acerca de los mandamientos octavo, noveno y décimo y de estos mandamientos que podemos recordar podemos recordar el mandamiento de la mentira no mentirás ni levantarás falso testimonio decíamos que la mentira conlleva muchas veces a caer en otros pecados y que lleva a la persona a perder también la confianza en aquel que miente mintió una vez, mintió dos veces ya la tercera vez no le creo lo que me dice o muchas veces pasa con los hijos pidieron permiso para ir a un lugar de repente descubrieron que estaba en otro entonces ya no hay confianza para darle permisos futuros también decíamos que con la mentira muchas veces también involucramos a otras personas para quizás salir de una situación concreta de un apuro y hacemos a otros partícipes de nuestras mentiras o levantamos falso testimonio diciendo cosas que realmente no sucedieron o sucedieron de otra manera o muchas veces agregamos dicen por ahí que cuando se dice un chisme o una mentira llega de la boca del primero al segundo y después cuando llega al cuarto ya está súper agrandado entonces en este sentido saber que también podemos hacerle mucho daño a terceros a causa de la mentira decíamos también este mandamiento de la codicia no codiciarás no robarás los bienes ajenos es importante saber de que cada uno tiene también sus dones carismas tiene quizás bienes pero muchas veces se usan de una manera no muy adecuada cuando se acaparan las cosas recordamos lo que dice el Señor donde está tu tesoro donde está tu corazón entonces el acaparar riqueza como aquel evangelio de ese rico que dice que tuvo una gran cosecha y él se decía a sí mismo ahora sí haz un granero bien grande almacena toda tu cosecha alma mía come bebe banquetea y dice el Señor necio esta misma noche te reclamarán el alma lo que has acumulado para quien será o sea que muchas veces se pierde la vida queriendo acumular riqueza dice el Señor hagan tesoros en el cielo donde no hay polillas que corroan ni ladrones que roben por eso nuestro tesoro debe ser siempre el Señor los bienes del cielo y aquellas cosas que tenemos en la tierra deben ser también para compartirlas porque el producto que podemos sacar el beneficio de algún negocio alguna cosecha lo que sea algún trabajo es bueno que también se pueda realizar en favor de los demás no solamente pensando en uno mismo hay gente que por ejemplo ve que alguien tiene algo y eso le causa envidia y quieren tener eso mismo o algo mucho mejor y entonces siempre andan mirando como decimos por ahí mirando para los lados lo que no le corresponde exactamente y entonces el corazón comienza a llenarse de esta avaricia de querer tener 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 y al final tener para qué y después de tener viene la competencia de quien más tiene exactamente entonces dicen por ahí que el dinero jala más dinero o sea tú tienes dinero quizá te conformabas con tener cuatro cosas pero comienzan a ganar más dinero los gastos se aumentan también ya la persona con la que tú te juntes es otro tipo de persona que también tiene que demostrarle el estatus que tiene o quizá también hacerle competencia y todo eso conlleva que la gente al final no sea feliz no sea feliz porque la riqueza los bienes de esta tierra no dan realmente la felicidad claro siempre el dinero ayuda para tener una vida más digna pero no es la felicidad es un medio para vivir pero no es un medio para ganarse el alma exactamente por eso tiene que trabajar para vivir pero no vivir para trabajar es gente que se matan trabajando para obtener riqueza y al final se les va la vida en esto y no le dan importancia a lo que realmente lo tiene y muchas veces causa de problemas familiares son las herencias se le va a decir padre me dio el don tal y al final repartir las herencias y ahí vienen los pleitos familiares yo escuché un caso fuera del país claro donde el hijo fue cómplice de la muerte de sus padres para obtener la herencia quería que ya desaparecerlo de este mundo para adquirir la herencia y total al fin y al cabo todos vamos por el mismo camino uno más adelante otro más atrás uno no se puede alargar la vida todos vamos a morir decíamos también con referencia al mandamiento de no consentir los deseos impuros que decíamos que muchas veces comienza esto con el pensamiento así es se comienza con el pensamiento y si damos larga al pensamiento le damos cabida terminamos pues en el acto ahí hablábamos por ejemplo acerca de cuando una persona desea a una mujer casada en el caso del hombre o viceversa o también está el tema de la pornografía que lamentablemente el livianismo también padre hay muchas cosas exactamente entonces la pornografía que al final termina llevando a la masturbación a violaciones tantas veces al irrespeto de la persona como tal a moralidades vemos por ejemplo en lo que se dice en ser artistas que muchas veces lo que venden es inmoralidad porque también con los movimientos con el exhibicionismo también estamos pecando por ejemplo padre no sé si ustedes se han dado cuenta pero ahora está en redes una pareja de hermanos de hermanos que realmente hay que resaltarle que lo hacen muy bien mi carrera de base es periodista y ellos hacen su reportaje muy bien realmente son de problemáticas reales que pasan en el sector donde ellos residen entonces es un boom ellos tienen muchos likes tienen muchos seguidores por la manera jocosa como lo hacen entonces yo le decía a mi sobrina a mi mía y eso que ustedes no se están fijando las expresiones que ellos están usando y que están vendiendo ellos son varones y sin embargo cuando él se va a dirigir a la otra persona para que siga el reportaje porque es mi hermana entonces no solamente ese reportaje sino que ellos lo que están proyectando y están vendiendo y tienen muchos seguidores ellos son homosexuales ah ok finalmente entonces reportan y todo entonces termina con una frase que no es buena si lo analizamos tiene otro otro significado entonces tenemos que tener como ese ojo crítico y tener un filtro para ver realmente que está consumiendo tu hijo que estoy consumiendo yo en las redes y si realmente si me trae algún beneficio como tal y es eso y de verdad que hay que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para poder educar en este tiempo porque las redes están ese consumismo cada vez más se incita a eso a usar el cuerpo no como dice San Pablo no para lo que ha creado el Señor dice nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo y si entregamos nuestro cuerpo al desenfreno a una vida sin reglas a nivel de la sexualidad mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que me dé la gana al final estamos convirtiendo el cuerpo del Señor que es templo el cuerpo nuestro que es templo vivo del Espíritu Santo en una cueva de bandidos y es mismo San Pablo dice literalmente el cuerpo no es para la fornicación el cuerpo para también honrar al Señor pero hoy vemos los famosos influencers que tenemos en las redes sociales y muchos andan con el exhibicionismo con el mismo tema que decía Evelyn de esta ideología de género que quieren no solamente venderla prácticamente quieren obligar al público a aceptar esta situación y es cierto que una persona puede tener una desviación puede tener un problema de homosensualidad o de lesbianismo pero eso no implica que yo tenga ahora que acomodarme a esa persona que todo el mundo tenga que girar en torno a esa persona esa persona se busca la forma de ayudarla si quiere ser ayudada pero no que ahora quieran a uno obligarle prácticamente a decir que eso está bien eso no está bien no padre y no solamente y perdona que me interrumpa no solamente en las redes sociales ni los dispositivos traen eso también ojo con los libros de educación yo recuerdo que escudriñé una nota creo que fue en España de unos libros que estaban induciendo realmente la homosexualidad aquí querían hacerlo aquí querían también hacerlo sí pero el tiempo ya se agotó en el primer bloque continuamos con este tema y mucho más después de esta breve pausa gracias por estar con nosotros y ya vamos a dar inicio al tema correspondiente a esta semana sobre los cinco mandamientos de la iglesia católica recuerde que es diferente a los anteriores pero van de la mano así que padre vamos a establecer la diferencia y explicar un poquito más así es antes de entrar de lleno en los mandamientos de la iglesia para concluir este tema que estamos hablando acerca de el cuidado del cuerpo y de la educación que reciben los niños es importante que los padres siempre revisen los textos a ver qué es lo que le están enseñando a mi hijo porque los padres son los que tienen digamos la obligación de hacer la educación sexual a sus hijos y si hay algo que ellos no están de acuerdo que le están enseñando en las escuelas pues tienen también la obligación y el derecho de ir a la escuela y decirles yo no estoy de acuerdo con este tipo de educación para mi hijo los padres tienen esa potestad con los mandamientos vamos con los mandamientos de la iglesia dirían mucho por qué complicarnos la vida si ya tenemos los diez mandamientos son más que que mandamientos yo diría ayuda y como decía vienen a a reforzar un poco lo que serían el decálogo por qué porque implica nuestra vida con relación a los demás a los hermanos un amor más profundo a Dios tener un amor más profundo a Dios nuestra vida moral también y entonces el compromiso el compromiso porque somos iglesia somos iglesia entonces yo tengo que tener esta conciencia de que pertenezco a una iglesia soy parte de ella y estoy llamado a obedecer y también a ayudar para que la iglesia siga adelante entonces entre los mandamientos de la iglesia tenemos uno que va en afinidad ya con uno de los mandamientos del decálogo que es ir a misa los domingos y fiesta de guardar misa completa misa completa ¿y quién va a una misa por mitad padre? no, hay mucha gente que llega a la misa y se van al momento de la paz exactamente cuando ya están en la segunda lectura exactamente entonces si usted llegó un día tarde porque llegó tarde no pasa nada se le presentó pero no que se haga una costumbre de que siempre va a llegar un poco tarde entonces domingos y días de precepto ¿qué significa eso? el mandamiento dice santificarás la fiesta dice el mandamiento de la ley de Moisés ¿y qué significa eso? para los judíos estaba el día sábado que es el día sagrado de la semana el día séptimo ese día había que respetarlo y ya dice el señor no trabajarás ni tú ni tu güey ni tu asno y demás pero también están las fiestas que son propias de la liturgia por ejemplo entre los judíos estaba la fiesta de las tiendas estaban las tiendas que también llamaban de los tabernáculos la tienda tenían la fiesta de la Hanukkah tenían la fiesta de la Pascua una vez hablamos de eso aquí exactamente entonces son diferentes fiestas que ellos celebraban ya en el Antiguo Testamento todavía en la cultura judía están varias fiestas entonces no simplemente el sábado sino también esas otras fiestas de precepto que ya lo prescribe el señor en la ley en el Levítico me parece que en el Deuteronomio también habla acerca de esas fiestas entonces nosotros tenemos la fiesta principal que es la dominical cada domingo recuerden que nosotros en vez del sábado celebramos el domingo ¿y por qué? entonces la iglesia cambió el mandamiento de Dios que dice el sábado pero recuerden que el sábado era el día del descanso y dice Jesús en un momento viendo cómo se vivía realmente lo del sábado porque no es que las cosas cambian porque cambian sino porque tienen un motivo para cambiar y Jesús lo critica y dice oye que sea el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado incluso no quería ni siquiera permitir que Jesús curara en sábado ¿y por qué la iglesia cambia el día sábado por el día domingo? porque el día domingo comienza a tener más relevancia que el sábado porque es el día en que Jesucristo resucitó o sea ¿qué más importante? ¿Jesucristo que está muerto o Jesucristo que está resucitado? Jesucristo es resucitado por eso el domingo de hecho la palabra domingo el nombre significa día del Señor el domingo entonces dice San Justino que es uno de los padres de la iglesia que todos los cristianos se reunían el día llamado del sol todavía en inglés se llama así Sunday y entonces celebraban la eucaristía era la fiesta que tenían los cristianos que en principio seguían yendo al templo seguían celebrando el sábado pero después fueron cambiando poco a poco para el domingo entonces el domingo misa completa no es una parte de la misa misa completa y segundo los días de precepto ¿cuáles son los días de precepto? aquellos días que la iglesia ha fijado como el día de navidad el día primero de enero el día primero de enero el día seis el día seis que es el día de la epifanía y en diferentes lugares por ejemplo aquí en nuestro pueblo el veintiuno de enero que celebramos la alta gracia el día veinticuatro de septiembre que celebramos las mercedes el día ocho de diciembre el maculada el ocho de diciembre de maculada el quince de agosto el quince de agosto pero no en todos los lugares tienen la misma categoría digamos pero la iglesia según las conferencias en episcopales ponen los días más relevantes pero hay algunos que son fijos ya en el calendario litúrgico como decíamos el día de navidad el día de pentecostés y esos días importantes semana santa la santísima trinidad también exacto que siempre cae en domingo la santísima trinidad entonces esos son los días de precepto más los domingos entonces esos días hay que ir a misa ¿por qué es una ayuda? porque muchos dirán bueno que yo falte a misa no pasa nada voy el otro domingo pero vas perdiendo el amor a la eucaristía vas perdiendo el amor dice en el libro de Apocalipsis tengo algo contra ti has perdido el amor primero cuando no vas quedándose y me quedo y me quedo al final vas perdiendo la costumbre y ya te da igual participar o no participar en misa ojalá que la gente pudiera ir a misa todos los días pero sabemos que con el tema de los trabajos y demás se le hace difícil a mucha gente yo entiendo padre ya lo hemos conversado en otros programas nosotros tenemos que identificarnos como católicos que somos y esas son las formas esos mandamientos los que nos identifican porque si yo el 21 de enero siendo católica no hago ni el mínimo esfuerzo para ir a misa entonces entonces es por esto por ejemplo ahora el 15 de agosto pasado que se celebró la coronación de la virgen y eso toda mi gente que me conoce familia incluso que están fuera del país yo sabía que tú estabas ahí yo sabía porque cuando yo vi en un lunes y que era lo que se celebra entonces yo le decía a mi familia yo sabía que tú estabas ahí entonces eso me da a entender que realmente se nota que soy católica porque esos son los días que el señor no exige que debemos estar en misa y tú sabes algo muy importante que a veces no se toma en cuenta y es que el que va a misa se aprende la biblia entera completa porque cada evangelio se explica en la misa yo recuerdo algo que leí el libro de la misa es la celebración del cielo en la tierra y lo escribió era ateo en ese entonces y él tenía que presentar su trabajo final él se sentaba siempre al final en el último asiento de la iglesia y observaba todo lo que pasaba en la iglesia y él decía y ahí vienen estos católicos al principio cuando veía todas esas imágenes y luego cuando se concentró y vio el significado de cada cosa como lo explicaba el padre y como explicaba el evangelio la primera lectura todo él veía él decía bueno todo esto está en la biblia todo lo que ellos están diciendo está en la biblia y él terminó convirtiéndose entonces aquel que le da trabajo o tiene problemas de la vista esto es fenomenal porque te va explicando cada evangelio dominical y saber que en el evangelio es el mismo señor que trata con cada uno de nosotros de manera particular que es bueno es una acción de gracia la eucaristía porque a veces estamos y está el cuerpo y a veces no sabemos ni siquiera la humilidad que se dijo y con que el señor trató conmigo y a veces no tenemos ni siquiera la humildad de reconocer que todo lo que se dice no es para el que está al lado ni para mi esposo ni para aquel que yo conozco que tiene tal defecto que solamente lo veo yo es para nosotros mismos y con este evangelio uno hacer una introspección y corregirse cada día más entonces a veces nos carecemos de esa humildad porque somos personas soberbias pero no podemos ser si estamos llamados a estar dentro de la iglesia haciendo un servicio ser apático ni ser evangelizadores de bancos estar sentados para que nos vean no tenemos que nosotros también comprometernos con la iglesia en todos los deberes en todos los eventos que se hacen y dar testimonio y el verdadero la verdadera conversión está en el testimonio de vida realmente que es predicar actuar según lo que tú predicas lamentablemente hay gente que va a misa por costumbre porque hay que ir pero no la viven realmente a plenitud o cumplir con un novenario una boda exactamente entonces ya vemos que este mandamiento trata acerca justo de este amor a la eucaristía los domingos y los días de precepto importante que tengan eso presente ay no fui a misa el domingo día de precepto voy otra vez la próxima semana cuando voy recuerden confiésese antes porque usted faltó a un mandamiento el tercer mandamiento de la ley de dios santificar a la fiesta y al primer mandamiento de la iglesia entonces siempre hay que procurar si no fui a misa día domingo día de precepto cuando vuelva es importante que se confiese antes de comulgar nuevamente de hecho que bueno los otros días estábamos hablando de eso que es un pecado se dice el tú dejar de ir a misa no es que se dice digo es y entonces por ejemplo yo dejo de ir este domingo el otro voy y comulgo eso también uno está cometiendo confesarse antes porque faltó un mandamiento así mismo y entonces el segundo sería confesar los pecados mortales al menos una vez cada año y en peligro de muerte si se ha de comulgar bien no es en peligro de muerte si se ha de comulgar en peligro de muerte y también si se ha de comulgar exactamente o sea vamos a ponerle una coma entonces confesar los pecados mínimo una vez al año no significa que yo debo conformarme con irme a confesar una sola vez al año y lo que se te olvida padre en el momento dice la escritura que hasta el justo peca siete veces al día imagínate tú nosotros que somos injustos pero mira lo que acabamos de decir ahora si falta un domingo a misa ya el próximo tú debes imagínate y cuántas veces a veces no se olvida eso y te va un fin de semana y quizás muchísimas cosas o va el sábado para no tener que levantar los domingos gracias bueno de hecho ir el sábado por la tarde ya implica la misa dominical o sea que si alguien no puede ir el domingo y va el sábado por la tarde ya está cumpliendo con el precepto porque es la misa dominical que ya eso lo hemos explicado con el tema de las vísperas que ya en la tarde comienza el día entonces con la confesión padre me hubiera gustado ya ya aquí está buscando algo ahí alguna cosa quiere tirar no que me hubiera gustado estar viviendo los tiempos de cuando el padre Pío porque él sí te ayudaba por ejemplo lo hizo con su papá quiere que yo diga por ti tus pecados wow que bendición cuando tú te sentabas a confesarte ya sabía los pecados sí pero ahora me voy a confesar yo con el camarógrafo que me está dando cambio de señas señorita está buenísimo ustedes no se muevan continuamos de inmediato nuevamente estamos con ustedes aquí en su programa miradas de fe como dijimos al inicio del programa estamos aquí dialogando una vez más los mandamientos pero en esta ocasión son cinco y ya estamos detallando lo que es es el número dos verdad ya que antes de irme a la pausa claro que sí estábamos hablando de la facilidad que algunos padres le daban antes así que vamos a ver con relación a la confesión padre en la confesión decíamos que mínimo la iglesia dice mínimo una vez al año porque es una muestra también de misericordia la iglesia sabe que hay gente que le cuesta el tema de acercarse a la confesión y que la confesión es una gracia entonces como tú vas a perderte esa gracia entonces te pone como mandamiento por lo menos una vez al año poder confesarte y cuando hay un peligro de muerte recuerden que existe lo que se llama el sacramento de la unción de los enfermos que se aplica a los enfermos se aplica también a las personas que ya están moribundas aquellos que se están preparando ya para este último viaje entonces bueno que reciban el sacramento de la confesión y de la unción también aquellas personas que han faltado han faltado gravemente han cometido algún pecado grave antes de acercarse a la eucaristía es importante que puedan acercarse primero al sacramento de la reconciliación recuerden que cuando yo me reconcilio con Dios también está la reconciliación con los hermanos porque pecamos contra Dios y pecamos también contra los hermanos entonces es importante hacer siempre la conciencia fíjense ustedes que cada vez que vamos a misa el inicio de la misa lo primero que se hace es el reconocimiento de nuestras faltas nos decimos que delante de Dios vamos de los hermanos y nos reconocemos pecadores como aquel que dice Jesús que fueron al templo un fariseo un publicano y el fariseo que decía con orgullo digamos gracias te doy Señor porque no me hiciste como los demás hombres rapaces ladrones y sin embargo el publicano dice que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y golpeándose el pecho decía ten misericordia de mí Señor que soy un pecador entonces cuando vamos a misa lo primero que hacemos es eso reconocer que somos pecadores y decimos que pecamos de cuatro maneras de pensamiento de palabra de obra y de omisión con el pensamiento a cada rato pensamientos de maldad de soberbia de lujuria muchas veces falta de fe cuando pecamos con las palabras muchas veces mentiras chismes maledicencia obscenidades calumnias otras veces también pecamos con nuestras miradas con gestos pecamos también con el robo con la gula con la sexualidad desenfrenada con el robo o pudiendo hacer obras buenas también y no las realizamos que son los pecados que cometemos de omisión que mucha gente no se confiesa de esos pecados los pecados de omisión es importante tenerlo presente entonces saber eso de que la iglesia nos ayuda con esos mandamientos para poder tener esta misericordia que Dios nos ofrece por lo menos una vez al año una buena confesión antes de comulgar si has cometido un pecado grave y en caso de peligro de muerte tenerlo siempre presente también la iglesia nos exige confesarnos también para el tiempo de Pascua son tiempos de gracia que son el tiempo de Pascua y el tiempo de Adviento generalmente en esos dos tiempos las parroquias hacen las celebraciones penitenciales hacen retiros que terminan generalmente con las celebraciones penitenciales recordar que el tiempo de Pascua y el tiempo de Navidad tienen una preparación en el tiempo de Pascua tienen la preparación de los 40 días que son la cuaresma y en el tiempo de Navidad tiene el Adviento que es el tiempo que también nos prepara para la celebración del nacimiento de Jesús que son estas cuatro semanas que también hacemos una preparación de nuestro espíritu para recibir al Mesías en el tiempo de Navidad y además Padre de todo eso saber y estar consciente de que nadie está exento todos somos pecadores porque a veces yo siento que si estamos muy en la iglesia o somos predicadores evangelizadores creemos que ya somos santos en la tierra y no y constantemente o sea no te de vergüenza porque todos todos somos pecadores ahora que es la grandeza del confesarse la humildad la humildad y además esa descarga eso es increíble yo recuerdo que yo me sentía muy disgustada con una persona esa persona no lo sabía claro está pero en mi interior yo llevaba ese dolor y hasta que yo no lo confesé y lo hablé con el sacerdote yo me sentí liberada eso es increíble claro que para eso tú tienes que tener fe y la misma fe y el mismo Espíritu Santo te ayuda a que tú te doblegues y que te sincerice y que puedas a través de hablar descargarte y liberarte de esas cosas que a veces uno tiene peso de problema pero esa descarga emocional del corazón del alma eso se libera eso es increíble y no hay que sentir vergüenza porque mucha gente siente algo de vergüenza entonces el padre después va a saber oye lo que se dice en la confesión y la confesión se queda y es una ayuda y también perdón padre que hay personas que dicen pero otro hombre igual que yo mira lo que ha pasado yo me confesé con fulanito y ahora ya no pertenece y entonces no eso quedó en confesión el señor utilizó a esa persona que también es pecadora es pecadora como nosotros pero tiene una condición de sacerdote está autorizado para todo lo que se se ate en la tierra queda atado en el cielo y todo lo que se desate en la tierra quede desatado en el cielo entonces esa es una persona pecadora sí pero en ese momento es la presencia del Espíritu Santo a través de ese sacerdote que te va a liberar exactamente y que es bueno la confesión y es bueno recordar que como usted decía que no es una sola vez al año es porque es yo viví la experiencia y realmente es una descarga es una descarga es un peso menos y físicamente se siente así menos porque cuando tú escuchas a un sacerdote a través de una confesión no es el sacerdote como tal es Jesucristo en él y eso es bueno uno descargarse porque el día a día y los afanes y las cosas y la ira y que a veces tú ofendes y no te das cuenta y te va cargando y de ahí las enfermedades porque son tantas cosas que tú vives cargando y resentimiento que tú no te das cuenta y cae en lo que es la depresión exactamente y ver que siempre la iglesia nos ofrece ayudas yo siempre digo la iglesia es madre y es maestra y no es que te va a poner un peso no, no es una ayuda ya sea tanto espiritual como decían ustedes también que se siente hasta físicamente el descargar esos pecados el dejarte que sea el Señor que los lleve por ti porque al final es Cristo realmente no es el sacerdote la persona del sacerdote Dios utiliza al sacerdote pero el que perdona los pecados es Dios a través del sacerdote ese es uno de los mandamientos que tenemos que cuidar porque son mandamientos de sanación vas a comulgar dijimos vas a misa haces los actos que tienes que hacer previo a la misa te reconoce el pecador pero cada vez que vea la necesidad de confesarte es importante que te confieses yo recuerdo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el testimonio del ex pastor Fernando Casasnovas y él lo decía en una de sus conferencias él lo decía el pastor de muchos años toda su familia toda su familia y de un momento a otro católico él decía pero que es lo que hay en la iglesia católica yo tengo que ver y él dice que una de las experiencias más grandes fue la confesión dice señores yo salí con mareo yo no me sostenía yo me sentía que estaba como un papel porque salí como él dice y realmente es es verdadero es verdadero porque tú descargarte es que el Señor tú le entregues esa mochila de todas esas cosas que no son agradables a Dios que uno vive a diario cometiendo errores y de verdad que creer y ver que no es el sacerdote señores es el mismo Dios a través de ustedes y son dos sentimientos tan similares cuando tú te confiesas como cuando tú comulgas yo no sé si ustedes han podido percibir pero tú sientes ya una paz o sea cuando tú no te has confesado que tienes muchos problemas tú vas con mucho ruido a la iglesia y todos esos problemas a veces no te dejan concentrarte pero cuando tú ya que es lo debido antes de empezar la misa a confesarse ya uno va descargado totalmente en plenitud abierto para que esa presencia del Espíritu Santo pueda penetrar en nosotros y nosotros ser testigos de esa presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia y cuando tú comulgas hoy una paz de verdad que sí es así es así es una paz seguimos con los mandamientos entonces bueno continuamos entonces con el tercero con el tercero comulgar bueno estamos hablando ya hablamos de eso comulgar a menos por Pascua de Resurrección sí pero ese es otro mandamiento recuerden que hay mucha gente que va a misa y no comulga sí y hay gente que no comulga porque tiene alguna situación que no le permite comulgar pero hay otras que no comulgan simplemente porque sienten que no están preparadas porque quizás tienen algún pecado ahí no lo han confesado pero no se resuelve con dejar de comulgar se resuelve confesándose que hay un arrepentimiento sincero y abandonando ese pecado entonces ahora yo sí puedo comulgar o sea porque mucha gente de hecho en la devoción del sagrado corazón de Jesús también trata de eso o sea Jesús siente pena como le dice a la santa de que mucha gente no se acerca a él sobre todo en el sacramento de la eucaristía porque en un momento se puso como que para uno comulgar prácticamente había que estar en el cielo o sea había como muchas normas y mucha gente se alejó de la eucaristía iba a misa pero no recibía la comunión sin embargo el mismo Jesús dice que él desea que la gente comulgue pero claro para comulgar dice San Pablo que el que come o bebe indignamente el cuerpo la sangre de Cristo está comiendo y bebiendo su propia condenación o sea que hay que prepararse para eso entonces ustedes recuerden va a misa pero si va a misa comulgue y si tiene alguna situación sobre todo las personas que no están casadas por la iglesia viven en concubinato lo que sea trate de resolver ese problema trate de resolverlo porque se está perdiendo una cosa muy importante si es cierto por ejemplo mi hija está en el ministerio de danza de la parroquia tiene 11 años y me dice mami mira yo fui hoy al ministerio hicimos una práctica pero yo realmente no voy a danzar y porque ese retirado de la parroquia no porque yo no me he confesado y yo perfectamente no y esa es una regla el que no se confiesa no va a participar y ya antes de irnos a la pausa Evelyn padre nosotros siempre tenemos una excusa para no hacerlo a veces que no quede en la mano que no quede en la boca señores comulguen que nuestro ángel de custodio se encarga de llevar las pequeñas que se pudiera caer lo lleva de nuevo a la consagración eso lo leí los otros días ustedes continuamos no se muevan y sigan llevando esas anotaciones para aprender juntos nuevamente con ustedes continuamos conversando sobre los mandamientos de la iglesia en esta oportunidad vamos a hablar sobre el cuarto mandamiento que se refiere a ayunar y a tenerse de comer carne cuando la iglesia lo manda padre muy bien entonces en este mandamiento es importante saber de que el ayuno es una forma que tiene la iglesia bueno muchas religiones de hecho lo tienen los judíos los practicaban por los cristianos también para doblegar el cuerpo y fortalecer el espíritu entonces la iglesia nos propone ayunos sobre todo en el tiempo de cuaresma todos los viernes de cuaresma la iglesia nos propone el ayuno de carne o digamos que abstinencia de comer carne pero también todos los viernes si alguna persona lo ve lo puede hacer todos los viernes y es una cosa buena porque yo un momento me decía a mi mismo cuando yo teniendo la oportunidad de comer carne me niego a comerla y como otra cosa inmediatamente eso me lleva a pensar en la cruz de Cristo o sea que es una cosa buena ya como más riguroso están los viernes de cuaresma y después también en la semana santa hay un ayuno que es un ayuno litúrgico que comienza desde el viernes hasta el domingo de resurrección los que pueden hacerlo sería el viernes después del almuerzo digamos después de la celebración de la pasión hasta el domingo de resurrección donde ya entonces entonamos el himno de fiesta porque Cristo ha resucitado las personas que pueden también recordarles que están obligados a ayunar a partir de 14 años o sea los niños pequeños no están obligados a ayunar ya a partir de 14 años pueden hacer ayuno y si alguno no puede hacer ayuno puede hacer también abstinencia de alimentos a partir de 14 años y los ancianos no y los ancianos a partir de 60 algunos lugares 65 otros lugares pues también de ahí en adelante no están obligados los que vean que pueden hacer lo pueden hacer pero no están obligados por su condición de ser ya personas adultas mayores y los niños por su condición de la niñez padre sin embargo me llama la atención algo y yo sé que muchas personas quizás están haciéndose esa misma pregunta el de abstenerse a comer carne porque también la misma palabra dice que no es lo que entra por tu boca lo que te hace daño sino lo que sale de tu boca es que la carne no es porque la carne sea mala en sí es que la carne es por referencia justamente a la pasión fíjate tú cuando hablamos de la abstinencia de carne ya un momento lo tocamos estamos hablando en un contexto donde la gente tiene a su alrededor recuerden que Cristo vivió muchos de sus años alrededor del lago de Galilea lo que era común allí más bien era la pesca entonces comer carne era como una cosa como lo que no ha pasado a nosotros lo que vendimos de abajo como se dice que el día que había carne en la casa había que hacer fiesta porque no todos los días había carne hay otros lugares donde la gente tiene un poco más de posición económica y si la pueden tener pero la carne era como un lujo en ese sentido para nosotros ahora es al revés y es una cosa como una antítesis porque nosotros somos una isla rodeados de mal y resulta que el pescado sale más caro que la carne es una cosa que no tiene explicación pero es así entonces aquí sería digamos lo contrario sería dejen de comer pescado que como para nosotros lo más fin de vez en cuando pero no entonces la carne aparte de que era vista como digamos un lujo en ese sentido pero también porque hace referencia al cuerpo nosotros somos digamos carne y hueso recordar la pasión de Cristo y por eso la iglesia nos manda la atención de carne esos días porque se relaciona con la muerte del cordero exactamente y otra cosa es que ese es perdón también tiene otro sentido yo lo veo así el sentido que yo le veo es que yo dejo de comer carne por los 40 días y así yo lo entiendo y ese valor del consumo de la carne yo lo puedo ahorrar exactamente porque lo que yo ayuno no simplemente ayuné ayuné por ejemplo al mediodía y en la noche me doy un banquete no tiene sentido o si no compro marisco se viene de San Arturo entonces lo que no gastaste en esa comida tú lo tomas para hacer una obra de bien social darle a un pobre una limosna lo que sea otra cosa eso es lo que manda la iglesia como mandamiento pero eso no implica que las personas dejen de hacer ayuno cuando lo vean o sea si yo siento que puedo hacer un ayuno por tal situación yo lo hago independientemente de que sea viernes o que sea día que manda la iglesia porque es una ayuda espiritual recuerden que Cristo ayunó 40 días 40 noches en el desierto para también prepararse a la misión de hecho me parece que la Virgen Mayugori manda que los miércoles y los viernes se guarden exactamente dice que los viernes y los miércoles hacer ayuno de pan comer pan pan y agua no es que se vayan a dar una altura de pan tampoco porque somos especiales porque el mejor pan usted sabe un pan de madres exacto y que deja el aceite de oliva el pan no hay manera como ustedes entonces recuerden el ayuno es una cosa y la abstinencia es otra el ayuno es dejar de comer exacto la abstinencia es renunciar a una cosa que a mí me gusta por ejemplo yo puedo abstenerme de comerme un helado que me gusta comerme un helado o de comerme la carne y comer otra cosa decir palabras o cena exactamente entonces el ayuno es no comer por eso se llama la primera comida que nosotros tomamos al día se llama desayuno o sea después del ayuno porque esa es la primera comida que tenemos en el día eso es por esa por esa parte una ayuda como decía para fortalecer el espíritu y doblegar la carne el cuerpo dice San Pablo que nuestro cuerpo es como un caballo que hay que ponerle freno y brida para poder controlarlo entonces seguimos ya además las grandes manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo se dan cuando uno está en ayuno y en silicio y el quinto sería para finalizar ayudar a la iglesia en sus necesidades y de ahí yo soy testigo fiel de que realmente hay que hacerlo hay que ayudar a la iglesia y lo necesita nuestros hermanos no es como dice mucho que hay que estar esa iglesia que tiene todo el oro no porque hay gente que piensa que la iglesia no paga luz que la iglesia no paga teléfono no paga servicio no que mira como andan en ese chipeta exactamente los que andan los que andan y que la iglesia católica es la que está sustentada por el Papa que hay que estar todos los millones cuando nosotros hablamos de sostener de sostener es la palabra digamos como más adecuada sostener la labor de la iglesia o sea si yo lo hemos vivido todos yo tengo un papá una mamá que me han alimentado me han educado se han gastado por mí han dado lo que han podido en el momento en que ya mis padres quizá no pueden trabajar ya están ancianos lo normal es que el hijo entonces sustente a sus padres eso mismo pasa con la iglesia la iglesia es la que nos da a través de ella Dios nos da la fe nos sustenta la vida de la fe y la iglesia nos lleva a Jesucristo entonces yo tengo que colaborar para que así como llegó a mí pueda también llegar a otros porque no significa solamente que yo ayudo para obras sociales que eso está bien recuerden que la iglesia tiene muchas instituciones de obras sociales de hecho durante el año se hacen varias colectas como la colecta del óvulo de San Pedro Tierra Santa la ayuda a la infancia misionera a los leprosos son diferentes colectas que se hacen a nivel del año pero todos los domingos se hace la colecta que llamamos las ofrendas que yo debo aportar ahí yo debo aportar de los bienes que yo tengo para el sostenimiento del culto porque hay un gasto para mantener el culto pero también para contribuir con las obras de bien social que lleva adelante la iglesia si ustedes se fijan siempre a las iglesias llega gente pidiendo gente que tiene mucha necesidad que se ayude con las recetas que se le quino de que viven de donde sale ese dinero ese dinero no viene de Roma no viene del Vaticano como piensan algunos o sea las parroquias son las que sostienen también la misión quiere decir gasolina alimentación vestimenta todo viene de la parroquia por eso tú como fiel tienes también que colaborar con eso hay gente que yo decía un momento el pantalón lo echaron a lavar y se le quedaron 100 pesos adentro y cuando lo fueron a planchar descubrieron los 100 pesos eso es lo que voy a echar en la coleta o los 10 pesos los 5 pesos o buscan el menudo o buscan el menudo o gente que de repente ponen la coleta en un canastito y cuando van pasando hay gente que va a cambiar porque echaron un billete y comienzan a cambiar porque será mucho entonces y de alguna forma u otra padre nosotros tenemos como católicos y ya conscientes retribuir la gracia que el señor nos ha permitido por ejemplo en el caso de nosotras estamos haciendo aquí estamos evangelizando estamos retribuyendo porque no recibimos un pago como tal pero a través de todo eso de los ministerios de música y dándole las gracias a Dios pero es muy penoso como a veces hay invitados en algunas iglesias que no hay ni siquiera para un pan para que esas personas se sientan con esa acogida que vuelve ese recibimiento y me da mucha pena porque a veces la comunidad puede ser que sea muy pobre pero no hay pobre tan pobre que no aquel que no quiera dar nada y todos tenemos la experiencia de que muchas comunidades pobres esa gente que parece que no puede nada son los que más se desprenden tengo experiencia propia lo que menos tienen son los que más se desprenden es así realmente si es como dice Jackie padre la palabra de Dios no se vende no se vende la palabra de Dios pero si tú tienes una actividad en tu iglesia en tu comunidad son las patronales entonces invitaste a un ministerio tal entonces piensa colabora una ofrenda por lo menos para el combustible el transporte un brindy ya sea de un jugo o algo porque te lo digo por ejemplo somos personas de comunidad y yo sé realmente por qué se lo decimos somos duro y tenemos que dar por grasa lo que por grasa recibimos claro entonces las iglesias protestantes usan lo que llaman el diezmo el diezmo la iglesia católica nada más no a los protestantes padre nosotros también tenemos que dar el diezmo en la iglesia católica no le llamamos diezmo porque no obligamos a la gente tú ganas tanto tienes que dar tanto no, no llevamos una lista ni nada pero a conciencia a conciencia la gente debe saber que debe colaborar para el sostenimiento de la iglesia de la misión evangelizadora así es señores nosotros ya finalizamos este espacio por el día de hoy concluimos los cinco mandamientos de la iglesia católica un patrón una guía para nosotros como creyentes entregarnos mucho más a lo que requiere la iglesia del servicio de la dedicación de cada uno de nosotros vamos a motivar a esas personas a que sigan colaborando como comunidad y dentro de cada iglesia hay varias comunidades que se dedican también a ayudar a los demás así es que seamos generosos con los otros Dios le bendiga el padre va a hacer una bendición ya antes de la bendición que me quedé con esta yo sé que también tú en tu casita te quedaste con la misma analiza desde que termine el programa analiza cuantas veces al mes ha faltado a misa entonces ora de que vaya y te confiese Dios te bendiga el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre pueden quedar en la paz del Señor demos gracias al Señor aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Gracias por ver el video.